Amigos televidentes, finalizó la séptima cumbre de presidente de las Américas y se impone un balance. ¿Y quién más para hacer el primer balance que el propio señor presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Barrera? Presidente, el balance de Juan Carlos Barrera. La última entrevista que usted nos concedió, yo dije, parece que el tiempo le dio la razón. Y ahora finalizada la cumbre, efectivamente, le dio la razón a Panamá en la insistencia de invitar a Cuba, a pesar de la oposición original de Estados Unidos, de Canadá, pero un éxito, parece, desde el punto de vista diplomático. Bueno, primero quiero darte las gracias a ti, a la televisora, al pueblo panameño, la verdad, por una cumbre exitosa, por la cobertura y también al pueblo panameño por el acompañamiento, entender las razones y lo importante que esto era para Panamá. Yo siempre le decía al equipo, el sábado de la noche nos íbamos a hacer una pregunta, y era, ganamos, o sea, ganó Panamá. Aquí lo más importante es que Panamá jugó su papel, Panamá cumplió su rol de un país de unión, que es la tradición de 500 años en nuestro país, desde que se descubrió el Mar del Sur, que se fundó la sociedad de Panamá, de nuestra ciudad de Asunción, Panamá Viejo, que le decimos nosotros, Ferrocarril, Canaza, Panamá jugó ese papel de un país de unión, de un país de diálogo, de consensos, invitar a Cuba fue la decisión correcta, la tomamos inclusive desde la campaña presidencial, previo lo habíamos dicho, y eso permitió la unidad del continente, y sobre todo enfocar la energía de los presidentes en los problemas. Yo sé que se vio mucho el tema del debate político, pero en realidad salieron ideas muy concretas. Infraestructura regional, un instituto para desarrollar infraestructura, planificar infraestructura en todos los países, la prioridad de la educación y el rol que juega la empresa privada en el tema de mejorar la educación para educar la equidad en los países, atender a los jóvenes en riesgo social, como una estrategia contra la inseguridad. Se dieron puntos muy importantes y sobre todo el dejar a un lado las diferencias para enfocarnos en los problemas que afectan a nuestros pueblos. Eso para mí es un instituto total y también se contribuyó de una forma importante, se cerró esa etapa difícil del continente, esa tensión entre Cuba y Estados Unidos, y se nace una nueva realidad en el continente. Hay un evento que nos ha llamado la atención a muchos, hubo muchos foros en torno a la cumbre y hasta donde podemos saber objetivamente exitosos la mayoría. Sin embargo, el foro de la sociedad civil fue como el más explosivo, el más caliente. ¿Cómo maneja el gobierno del presidente Varela y la cancillería ahora lo que ocurrió allí? Porque era una situación hasta de violencia verbal y física, hubo. Fue un riesgo calculado pero que valió la pena, para acercar a los pueblos hermanos, en este caso la atención por nuestro pueblo cubano, el pueblo hermano cubano, fue un poquito la atención, acercar a los diferentes grupos del pueblo de Cuba, unos afectos disidentes del gobierno, otros que respaldaban al gobierno, que estuvieran en un foro trabajando junto a un documento. Los jóvenes trabajaron juntos también y sacaron su documento. Fue un ejercicio delicado pero se consiguió el objetivo, que era buscar cercanías, buscar diálogo, buscar unión, dejar a un lado los conflictos. Sin embargo, los panameños que participaron en ese foro, que casualmente también eran de distintas tendencias políticas, ideológicas, sociales, culturales, me decían, estamos molestos porque nos están arruinando la fiesta de los panameños. Bueno, sin duda alguna fue un poco tenso. Hubo una reacción, se dio un incidente de provocación en la embajada de Cuba, en algunos grupos lastimosamente de oposición al gobierno de Cuba, hicieron un incidente en la embajada de Cuba que se vio en los medios y después la reacción fue entonces la complicación en el foro social civil. O sea que el foro pagó el precio de un acto que no se vio de dar en la embajada de Cuba. Ahora, a eso se le suma el único punto oscuro que yo le podría poner a la cumbre, que no hubo declaración. Yo sé que el presidente Barrera y su canciller Isabel Saimalo hicieron un esfuerzo enorme por buscar el consenso y a última hora vino una propuesta. Fue algo bien interesante. El preámbulo, que es el que recoge la parte política, no hubo acuerdo. Pero Panamá, previo a que se debatiera el documento total, dijo no, vamos a salvar el documento técnico y vamos a enviarlo, sin llevarlo a la reunión de cancilleres, a la OEA y a los organismos multilaterales. La CAF, que es la cooperación andina del fomento, el BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, la Reacción Panamericana de la Salud, todo lo que eran los diferentes organismos multilaterales que tienen que ver con salud, educación, equidad. Entonces Panamá salvó el documento técnico, consensó a un 95, 90, 95% y lo envió previo a su debate para evitar que se cayera el documento. Juan Carlos Barrera, como presidente de Panamá, ha terminado jugando, por así decirlo en términos de béisbol, en unas grandes lías. Por un lado con el Papa Francisco, por otro lado con Barack Obama, por otro lado con Raúl Castro, el grupo de países del ALBA, que evidentemente, aunque usted no me lo vaya a decir, creo que condicionaron venir, si Cuba venía y se logró, y con el resto de los países que no son del ALBA, ¿qué viene ahora? Pero, Edwin, en realidad, esto fue un trajo de equipo. El equipo se llama Panamá. Yo, por decisión del pueblo panameño, fui el lanzador de este juego, pero al final, el equipo fue Panamá, el que ganó fue Panamá, porque Panamá cumplió el rol de su posición geográfica de ser un país de unión. Tenemos un canal que une al mundo. Ahora tenemos un ismo que une a las Américas, está en el centro del mundo. Entonces, ahora, sin duda, va a haber más retos para el país. La Cancillería va a tener, ya nos están tocando muchas puertas, porque demostramos éxito, convergencia, diálogo, componedores, o sea, tolerancia. Entonces, una capacidad importante. Siento que la Cancillería va a tener, y todo el gobierno, y todo el país, muchas oportunidades que el país tiene que saber usar para crecer como país, para crecer, para que nuestro pueblo sea un pueblo que contribuya a la paz universal. Entonces, vienen muchos más retos importantes. El próximo año se va a dar la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá. Se están gestionando conferencias importantes de la OIT, probablemente de otros foros importantes, pero lo más importante es que toda esta energía positiva represente mejores días para nuestros ciudadanos. Con temas muy puntuales, más empresas establecidas en Panamá. Ahora, muchas personas que no, ahora saben qué es Panamá. Un país de unión, de diálogo, de paz, con un pueblo sano. Un pueblo que reciba al visitante con los brazos abiertos. Ahora conocen Panamá. Y el tercer punto era que visiten Panamá. Entonces, con esto nosotros vamos a asegurar que muchas más empresas se establezcan en Panamá, para aumentar el turismo, aumentar la capacidad del país como un país de unión y contribuir a la paz social en el continente. Entonces, el país va a recibir grandes beneficios y nuestro pueblo también, del resultado de esta cumbre. Yo justamente le iba a preguntar eso, presidente, porque la cumbre estaba el sábado y está ahí un problema de servicios públicos en el sector oeste, en La Chorrera. Un accidente. Correcto. Y yo me quedaba pensando, digo, caramba, sí. Sí, pienso igual. Puede que ahora el país tenga unas nuevas oportunidades de atraer inversiones privadas. El secretario general de la ONU habló de que tiene la oficina más grande, las tiene en Panamá, y que probablemente pueden crecer, lo dijo aquí en TVN. Pero tenemos que todavía seguir resolviendo, ahora que ya terminó la cumbre, los problemas del día a día. Los servicios públicos, hoy estaba un problema de la basura, estaba el problema del agua, estaba el problema de la electricidad en Arreján. Cuando volvemos a la realidad, ¿qué le decimos a esta gente? Aunque el país me vio dando discursos, el país me vio dirigiendo a una plenaria, cada vez que se me acercaba a alguien a hablar, no necesariamente era la cumbre, era de la situación del agua en La Chorrera, de las situaciones que se podían presentar hoy de orden público, como el tema de los trabajadores del canal, como el tema de la autoridad de SEO, el autoridad de SEO ya lo resolvimos, los trabajadores del canal tienen que entender que tienen que ir al diálogo con la autoridad del canal, no pueden estar cerrando calles, pues esta mañana lastimosamente fueron detenidos más de 10 trabajadores. Situación de un colegio en Puerto Hermuela, lo estamos viendo. O sea, y lo importante es ya aprovechar este momento positivo, Unión de País, para darle fuerza al plan de gobierno en materia de sanidad básica, agua potable, la renovación de Colón y la línea 2 del metro. O sea, hay muchas obras en tránsito que ya tienen que asignarse y que arrancar, y siento que vamos a arrancar con mucha fuerza, porque en la vida pública las cosas toman tiempo. No es Juan Carlos Varela, es el sistema de vida pública. Y en vida privada, o sea, prácticamente uno puede ir mucho más fácil, pero aquí los procesos hay que respetarlos lastimosamente porque toman tiempo. Uno quisiera a veces no tener que seguir el proceso, pero hay que respetarlo. Pero ya que lo menciona, y no había pensado preguntarle esto, pero ya usted que lo menciona, hay panameños que tienden a querer comparar. Dice, pero es que en el gobierno anterior, ya en el primer año habían hecho esto, esto, y esto, y esto, y acá todavía. ¿Qué le dicen los panameños que hacen eso? Yo estuve, yo estuve en el arranque del gobierno anterior, fui 26 meses vicepresidente de Asier, y créeme que cuando cerremos el primer año y comparemos obra contra obra, vamos mucho, muy, muy por delante en la ejecución. Y eso lo conoceremos. Lo que sí, tengo que reconocer, que no heredamos tantos problemas. Hace cinco años, del expresidente Torrijos, nosotros no heredamos en ese momento, de los problemas de proyectos en riesgo, de temas de transparencia, como me tocó agregar a mí, de más de mil millones, que hay que reconocer que eso ha tomado tiempo, el diálogo, el debate, con las empresas, los contratos en riesgo, eso no pasó en la transición entre Torrijos y en la administración anterior de Marcial Marcos. Presidente, déjeme regresar al éxito de la cumbre, y lo que le queda a Panamá, lo que le viene a Panamá ahora. Dice Juan Carlos Varela, ahora se sabe quién es Panamá, se sabe a dónde está ubicada, pero ¿qué significa eso? Que el gobierno va a tener una estrategia para alar a toda esa gente. Ya estamos armando una campaña internacional muy fuerte de turismo, hemos armado un equipo de trabajo y vamos a aprovechar este crecimiento que está teniendo el aeropuerto, la conectividad aérea de Panamá, el crecimiento de las aerolíneas panameñas en la región, para poder de una forma u otra aprovechar, traer mucho más turistas al país y promover nuestro país en todo sentido. Eso va acompañado de, te doy un ejemplo, por lo menos lo que es Panamá Viejo, lo que se hizo para la cumbre en Panamá Viejo va a quedar para todo el pueblo panameño y para los visitantes, para los turistas, la historia de la ciudad, de Nostra Ciudad de la Asunción, como se llama la ciudad, es un momento de ignoración, el recuperar los centros históricos, el fuerte de San Lorenzo, Portobelo, las áreas donde tenemos mucho potencial turístico, la isla de Coiba, la isla de Bocas del Toro, o sea, estamos trabajando en muchos temas puntuales para prepararnos para recibir cada día más visitantes. En TVN tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Estado del Vaticano, al cardenal Parolini, y aunque fue muy diplomático y muy parco, dice, yo no sé lo que el Papa habló en privado con el presidente Varela, pero yo sigo pensando que hubo una señal, o no la hubo, al final, ya después que esto ha concluido. Hubo un respaldo, yo sí lo puedo decir, o sea, el mismo día que yo estaba con el Papa Francisco, la canciller Saimalo estaba con el secretario de Estado Kerry, comunicándole lo de Cuba, yo lo compartí con el Papa Francisco, y tengo que reconocer que el Papa en ese momento dijo, lo que estás haciendo es lo correcto, que Cuba es parte del continente, y Cuba debe estar invitada. Yo nunca lo dije públicamente, porque no quería de una audiencia personal con el Papa, aunque era una audiencia como jefe de Estado ambos, no quería usar eso, porque está la parte también del laico y del Santo Padre, quería usar esa conversación como parte de un respaldo a la gestión política que estaba haciendo, pero sin duda alguna me sentí muy respaldado, pero yo no tenía información de la mediación que estaba haciendo el Vaticano, pero sí sentía que estaba haciendo lo correcto. Mencionó el Cardenal Parolini el tema de los presos políticos, aparentemente esa fue una de las mejores excusas que pudo tener el Papa cuando habló con el Presidente Obama, el tema de presos políticos en Cuba, presos políticos en Estados Unidos, los cubanos que también han preso, y que eso fue lo que le sirvió para impulsar. Terminada la cumbre, con tanto éxito alcanzado, con tanto positivismo, mucha gente se vio preguntando por qué no se habló de Venezuela y la gente que está detenida por ser opositoria. Venezuela, por mover el diálogo en Venezuela está en la agenda, pero sin duda alguna, yo siento que Latinoamérica le pidió un espacio a todo el mundo de que el conflicto de Cuba-Estados Unidos era un conflicto de 60 años, era un conflicto de un embargo, era un conflicto que al final llevó hasta la medición de potencias en el continente. Entonces, queremos, demos un espacio a que se reconcilien dos países hermanos, dos pueblos hermanos, y el tema de Venezuela siendo una, Venezuela y la paz en Colombia, lo de Venezuela, que es un tema netamente político, y lo de Colombia que es un conflicto militar aún, son los dos temas que están en la agenda a nivel regional, y estoy seguro que ayer fui a despedir al presidente Maduro porque estaba en el aeropuerto despediendo al presidente Raúl Castro, que no me había podido reunir con él y fui a reunirme al aeropuerto y llegó el presidente Maduro, conversamos bastante, Panamá, la canciller C. Malo debe estar viajando en su momento a Venezuela, muy pronto, para reunirse con las autoridades de Venezuela en lo que es la agenda bilateral y yo más adelante también haré una visita en su momento. ¿A Venezuela? Sí, más adelante, primero ir a la canciller y después iré yo más adelante, y la idea siempre es buscar el acercamiento. No, también que en Venezuela le suenan cacerolas como sonaron acá los venezolanos. Pero es que si uno hace un llamado al diálogo, si me suenan cacerolas por decir que respeten el mandato del presidente Maduro, que el gobierno del presidente Maduro respete el derecho de la oposición a criticar y a cuestionar y que se protejan las elecciones democráticas, si me suenan cacerolas y lo vería como una celebración a la democracia. Finalmente, presidente, el tema de la basura hoy en la mañana, el tema de aguas en chorreras, el tema de electricidad, se lo menciono nuevamente porque hay un elemento que al mucho nos sigue llamando la atención en seguimiento a la campaña que usted elaboró y que ganó finalmente la elección. La descentralización del Estado panameño en la agenda de Juan Carlos Barrera, ¿cuándo comienza? Yo he sido claro que en enero del 2016 los impuestos de inmuebles van a ser traspasados, que son casi 170 millones, a los gobiernos locales que tienen que irse preparando y capacitándose para ver la prioridad de cómo invertirlos y cómo manejarlos. Y eso se va a hacer de una forma solidaria en base a la población y a las necesidades de las diferentes comunidades. He sido claro que va a haber un nivel de coordinación mayor en el tema de la autoridad de aseo con los gobiernos locales. Pero lo que no se puede es querer ir por delante de la propuesta de uno a querer estar impulsando leyes inconsultas que lo que traen es fricciones innecesarias. Yo creo que esto tiene... Si en la autoridad de aseo hay 2000... O sea, presentar una ley que tiene que ver con la autoridad de aseo sin ni siquiera hablar ni con los 2500 trabajadores de aseo ni con el presidente de la República que ha dicho que está dispuesto a hablar para mí no tiene ni un sentido. Es una falta como de tacto o de conocimiento político de quienes usan esto como una estrategia porque al final lo que hacen es perder tiempo respeto o estar en su derecho de cuestiones pero si uno hace las cosas sin consensuar sin dialogar sin hablar es perder el tiempo porque si lo puedes hacer hablando y dialogando ¿por qué entonces entrar en un proceso sin ningún tipo de consulta? ¿Significa que en la agenda no solamente está el tema de los impuestos sino que eventualmente la autoridad de aseo yo hablé hoy la autoridad de aseo va a seguir siendo la propietaria de los activos y la regente porque es un tema de salud pública si aquí una alcaldía se enreda con la recolección de basura entonces es un tema de salud pública es un tema del gobierno central pero claro que tiene que haber una coordinación y claro que tiene un nivel de participación de los representantes de los alcaldes en el esfuerzo que se hace pero tiene que ser vamos a consensuarlo vamos a buscar los mecanismos y sobre todo darle la tranquilidad a los trabajadores lo que yo creo presidente es que como que ya toca el momento en que el presidente de la república no esté atendiendo problemas de los buseros de la recolección yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo para eso fueron escogidas y creo que ha sido el único presidente que le ha puesto una fecha yo recuerdo cuando se hablaba del canal se decía en 1977 oye pero pero se puso una fecha y se pasaron los 23 años por lo menos siempre se decía algunos que cuestionaban el tratado de Río Cario en ese momento se puso una fecha yo puse una fecha para la sensación primero de enero del 2016 tenemos un espacio de 8 meses para dialogar prepararnos y también fortalecer la capacidad de gestión de los ya nosotros dijimos que tenemos fondos de educación para poder reparar escuelas o mejorarlas con los gobiernos locales estamos esperando que presiden los proyectos en el tema de de del agua y los otros temas créanme que estamos pendientes esta semana estamos entregando varias órdenes de proceder en la provincia de Veraguas hay muchas licitaciones andando y pronto se va a ver esa reactivación de los proyectos de infraestructura pública porque ya los procesos de licitación de nuestro gobierno ya salieron están saliendo y al final el gobierno del presidente Varela hizo la tarea con la séptima cumbre logró un éxito para el país no es tema en discusión que le corresponde ahora hacer a los gobernados para que esa ola se mantenga por más tiempo seguir dando lo mejor nosotros mismos o sea seguir así como nos pusimos la camisa del país para la cumbre dejemos de tener la puesta siempre aquí falta mucho para las elecciones el obstaculizar la gestión pública pensando que debilitan a un presidente eso es un error debilitan un país yo siento que al final el paro del transporte hasta ayudó ¿por qué ayudó? porque unió a los panameños cuidado esto no se trata de Juan Carlos Varela y el gobierno de Juan Carlos Varela eso se trata de Panamá de nuestro país de nuestra camisa la camiseta del país entonces yo siento que tenemos que tener siempre la camiseta del país puesta cuando llega el periodo electoral cada seis meses bueno cada uno que ponga su camisa eso es como cuando juega el árabe contra San Francisco y cuando juega el árabe contra el Tauro bueno perfecto o metro contra el rey eso es parte del otro pero cuando pero aquí es al revés aquí cuando aquí hay un mundial cada cuatro años o sea aquí competimos tres años y seis meses para coger el equipo que va para el mundial cada cuatro años es en política quieren hacer lo mismo en política es diferente en política tienen que el mundial es cuatro años y medio y la calificatoria son seis meses si me estoy explicando porque en política tenemos que trabajar unidos por el pueblo panameño por cuatro años y medio y por seis meses entonces que se compita para escoger el equipo que va a trabajar por Panamá por los próximos cinco años y queda también en la mente el hecho de que presidente Barrera y presidente Obama hayan sido un poco testigos creo que fue el papel que jugaron en la transacción entre Copa y Boeing que también es algo respetable seis mil empleos en Panamá un tema que hay que empezar en el país seis mil empleos cada avión son cien nuevos empleos directos más los indirectos que crean esa compra de 61 aviones que son los turistas los empleos que se crean en el aeropuerto o sea eso es mucho más empleos bueno señor presidente muchísimas gracias por esta oportunidad muy amable gracias al pueblo panameño por la oportunidad de servir al país y sobre todo por haber enseñado la mejor cara de Panamá al mundo